Le presento un atento saludo. Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirles que se perdió por la libertad. Se cuenta que había una gran pintura en la que se veía un tonel con sus duelas abiertas y el vino derramado sobre el suelo. Una leyenda al pie del cuadro decía, se perdió por la libertad. La enseñanza que trata de comunicar el cuadro es que el vino que estaba dentro del tonel se sentía incómodo allí encerrado. El vino expresaba en alta voz su disgusto por las limitaciones dentro del tonel. Quería ser libre, entonces empezó a moverse y forcejear procurando hacer saltar los aros de hierro que mantenían las duelas del tonel unidas y permitían que él se conservara dentro del tonel. Cuentan que tanto se movió, se quejó e insistió que al fin logró hacer saltar los aros y todas las duelas se desprendieron dejando que se derramara el vino. El vino pensó que al fin correría libre por todas partes, pero se equivocó, pues al derramarse la tierra lo absorbió y lo hizo desaparecer y perderse. A veces oímos decir a los jóvenes, tengo ganas de cumplir los 18 o 21 años para ser libre y poder hacer lo que quiera. La gente lucha por hacer lo que quiere, sin darse cuenta de que estamos creados de tal manera que lo apropiado para nuestro bienestar y felicidad es hacer lo que debemos, no lo que queremos. Por nuestro espíritu de rebeldía nos sentimos incómodos dentro de los límites de la ley de Dios, pero cuando violamos los mandamientos de Dios, los resultados no son de libertad, sino de esclavitud y perdición. En Galatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ser libre no es dar rienda suelta a los placeres, eso es esclavitud, esclavitud de las pasiones. Edifíquese con el estudio de la Biblia, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org, whatsapp más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!